Artillería. 1. F. Ant. Conjunto de máquinas, ingenios o instrumentos de que se servían antiguamente en la guerra para combatir alguna plaza o fortaleza. 1. F. Ant. Conjunto de máquinas, ingenios o instrumentos de que se servían antiguamente en la guerra. 1. F. Ant. Conjunto de máquinas, ingenios o instrumentos de que se servían antiguamente en la guerra.